¡Hola amigos! Sean bienvenidos al Bati Torneo, donde llegan algunos de los Batimóviles directamente de Ciudad Gótica para competir aquí en el circuito de la montaña y demostrar cuál es el mejor de todos. En este torneo van a estar participando 6 Batimóviles, va a haber de todo desde los clásicos, desde unos raros, desde los más modernos y bueno a continuación amigos les voy a presentar a los 6 Batimóviles con sus respectivos Batnams que los van a estar piloteando, así que si todavía no tienes datos favoritos, este es el momento en que escojas a tu Batimóvil que crees que va a ganar el torneo, así que vamos a verlos. En primer lugar tenemos este que está muy raro, es una combinación entre un Batimóvil y una Mystery Machine y ya lo bautizaron como el Batiscubi. En segundo lugar tenemos este Batimóvil que es un Treasure Hunt y es el Batimóvil de las series animadas. En tercer lugar tenemos el Batimóvil más clásico de todos amigos, este que todo el mundo reconoce en cualquier parte del planeta, es el Batimóvil de la serie de televisión. Y bueno hablando de clásicos tenemos otro clásico aquí amigos, es el Batimóvil de Tim Burton que está padrísimo y bueno aparte es un Hot Wheels ID. En quinto lugar tenemos este Batimóvil que llama muchísimo la atención por su color plateado y vean esos rines color dorados, la verdad yo no sé de dónde salió, está muy bonito, si alguien sabe déjenlo aquí en los comentarios, pero es el Batimóvil plateado. Y por último tenemos este Batimóvil que también tenemos colores padrísimos, predominante en verde, en negro y en naranja, es el Batimóvil de Dark Knight. Y bueno amigos los Batimóviles y los Batmans pilotos ya están listos, ya se dirigen hacia las posiciones iniciales para iniciar esta primera carrera. Y bueno amigos damos inicio a este Batitorneo, suerte a todos y vámonos con la primera carrera. Y arranca el Batitorneo amigos, con el Batimóvil Rosa y el plateado lado a lado convirtiendo polio al primer lugar, cerca de la primera curva el Rosa sale mejor librado, vean se adelanta un poquito, el plateado viene pelando con el Batiscudo que viene muy agresivo, el Batimóvil Rosa va a ganar esta primera carrera, en segundo lugar el plateado, el tercero el Batiscudo viene bien agresivo con el de Burton, quinto el Tracer Hunt y sexto el ID. Y después de la primera carrera el Batimóvil Rosa, el más clásico de todos, toma la delantera con 6 puntos seguido por el plateado, el Batiscudo anda muy agresivo, tercer lugar 4 puntos, 4 Tim Burton, quinto el Tracer Hunt y sexto el ID. Y arranca la segunda carrera, el Batiscudo ya acelera rapidísimo, se va pelando otra vez con el Tim Burton, con esos bolsillos de tren, un pique bien, pasan la primera curva, el Batiscudo viene de área, segundo el Rosa, tercero el Burton bien, Viene aquí el Batiscudo acelerando, nada de lo va a pasar amigos, viene rapidísimo, segundo el Rosa, tercero el de Tim Burton, cuarto que llega el plateado, quinto el Tracer Hunt y el ID otra vez en último lugar. Y después de dos carreras el Batimóvil Rosa sigue lidereando con 11 puntos, segundo lugar el Batiscudo con 10 puntos, tercer lugar el plateado con 8 puntos, Tim Burton, cuarto lugar 7 puntos, tercero son 4 puntos, quinto lugar, y en el último lugar al fondo de la tabla el ID con solamente 2 puntos, aguas. Tercera carrera amigos, el Batiscudo es un buco, acelera, acelera y le dice al Batiscudo y cómete todo el polvo que estoy dejando atrás, vean que rápido va este Batiscudo amigos, rapidísimo, dejó a todos hasta atrás y se va a llevar sin duda alguna el primer lugar, vean que ventajota amigos del Batiscudo y segundo llega, pum, le dice no te me pongas al brinco, le das a estate quieto al de Tim Burton, y ya no existe quien llegó en las demás posiciones, vamos a ver la repetición amigos. El Batimóvil ID ni siquiera llegó a la primera curva, tuvo un accidente, vean amigos, y bueno, yo no sé que le está pasando a este Batman, anda medio borrachino o algo, pero vamos a ver la tabla de posiciones después de 3 carreras. El Batimóvil Rosa sigue en primer lugar amigos con 15 puntos, el Batiscudo y segundo lugar también con 15 puntos, el de Tim Burton ya subió a la tercera posición, 13 puntos, hay que estar atentos con el Batiscudo y el de Tim Burton que se trae en un duelo personal, cuarto lugar plateado con 10 puntos, 3x7 puntos, quinto lugar, y en el último lugar, el ID con solamente 2 puntos, sigue con 2 puntos. Arranca la cuarta carrera, otra vez el Batimóvil de Tim Burton, veanlo, acelera y acelera, este Batimóvil parece que tiene alas, vean tanto que quiere volar y se sale casi de la pista por completo, pero alcanza a regresar, vean un poco el control, los demás lo quieren alcanzar, pero no, no van a poder, primer lugar Tim Burton, segundo el 3x4, el ID, tercer lugar, Batiscudo y cuarto, quinto lugar, el Batimóvil Rosa, y falta alguien más, llegará o no llegará, esperamos, ahí viene amigos, el Batimóvil plateado, sexto lugar. Y tenemos nuevo primer lugar amigos, el de Tim Burton, subí a la primera posición con 19 puntos, que le dice el Batiscubi, calladito, calladito, Batiscubi sigue en segunda posición con 18 puntos, un punto de la diferencia, tercer lugar el Batimóvil Rosa, 17 puntos, cuarto lugar, el 3x4 con 12 puntos, quinto lugar, el plateado, y el ID, último lugar. Y arranca la penúltima carrera, el Batimóvil de Tim Burton, tal vez acelera, pero no lo deja pasar el Batimóvil de Iván, le está estorbando, le dice tranquilo, yo también quiero ganar esta carrera, se adelanta un poco amigos, va a llegar a la segunda curva, y se patina, pero al parecer va a llegar en primer lugar, el de Tim Burton, segundo, que lo quiere pasar en el último momento, pero no puede, tercer lugar se lo va a llevar, ¿quién? El Batiscubi, cuarto, el trechajón, quinto el plateado, el sexto, el Rosa, que está perdiendo muchos puntos en esta última recta final del torneo. Y así está la tabla, faltando solamente una carrera amigos, el de Tim Burton, 24 puntos, primer lugar, segundo lugar, el Batiscubi con 22 puntos, tercer lugar, el Batimóvil Rosa, 18 puntos, está dejando ir puntos muy importantes en esta recta final del torneo amigos, el Batimóvil de 13 Homes, cuarto lugar, 15 puntos, está sechando peligrosamente, el Batimóvil Rosa, quinto lugar, el plateado con 13 puntos, último lugar, el Ivy, que aunque ganó, bueno, solamente llega a 12 puntos, así que mucho ojo con el de Tim Burton, el Batiscubi, el Batimóvil Rosa y el trechajón, porque entre esos cuatro de seguro va a estar el ganador del torneo. Se arranca en las últimas carreras del batitorneo, con el trechajón, el plateado y el Ivy, en las primeras posiciones amigos, vean, en la primera curva la pasan, el trechajón se adelanta un poco, el plateado, vean, dejan atrás al Ivy y al de Tim Burton en cuarto lugar, vean amigos, se patina un poco al trechajón, pero bueno, va a llegar en fin de lugar, segundo el plateado, tercero el de Tim Burton, cuarto el Ivy, quinto el Rosa y al último el Batiscubi, ¿qué ha pasado Batiscubi? ¿Cómo va a haber creado la tabla de 47 segundos? Pero vamos a ver, hoy se lleva el primero, segundo y tercer lugar. Y tenemos Bate campeón amigos, que es el Batimóvil de Tim Burton, que llega a 28 puntos, el segundo lugar se lo lleva el Batiscubi con 23 puntos, el tercer lugar el Treasure Hunt amigos, se ganó esta última carrera, sumó 6 puntos y llegó a 21 puntos, y le arrebató de las manos, el tercer lugar al Batimóvil Rosa, que ahora es el cuarto lugar, se quedan 20 puntos diferentes de un punto amigos, el quinto lugar es el Batimóvil plateado con 18 puntos, y bueno, en último lugar el Batimóvil Ivy Verde Naranja con solamente 15 puntos. Y bueno amigos, aquí están los primeros tres lugares del torneo, muchas felicidades al Batman piloto y a todos los Batmars que eligieron al Batimóvil de Tim Burton, porque ustedes son los ganadores del torneo, el segundo lugar se lo lleva el Batiscubi, que casi todo el torneo permaneció en los primeros lugares y demostró ser un carro rapidísimo y sobre todo bastante agresivo, ¿quién lo iba a decir? Y en tercer lugar se lo lleva el Batimóvil Treasure Hunt de las series animadas, muy bien ganado se lo arrebató de las manos al Batimóvil Rosa. Bueno Baty amigos, espero les haya gustado este torneo, si es así regalen un like que me ayuda muchísimo, déjenme un comentario a ver qué tal les pareció, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y compartan este Baty torneo con sus demás amigos. Por mi parte es todo, les dejo aquí con la lista, con el Batman piloto y todos los Batmans que eligieron al Batimóvil de Tim Burton, como el carro ganador del torneo, muchas felicidades de nuevo, ustedes son los ganadores del torneo, y bueno nos vemos en el siguiente torneo amigos, cuídense todos. ¡Suscríbete al canal!